Muy buenos días queridos amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a LALAS KITCHEN. En el día de hoy, como pueden ver, vamos a estar preparando un delicioso pollo a la crema. Miren qué delicia, un pollo súper fácil, súper jugoso y perfecto para acompañarlo con cualquier cosa que deseen. Espero que les guste y aquí vamos con los ingredientes. Estaremos ocupando dos pechugas grandes cortadas en lonja, ya debidamente lavadas y secadas. La lavé con un poquito de vinagre y agua caliente. Estaremos ocupando también una cucharada de orégano en polvo, una cucharada de paprika, tres cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Para nuestra salsa, tenemos por aquí nuestro cilantro bien picadito, nuestras espinacas bien picaditas, por aquí tengo media cebolla grande picada en cubos, tengo dos dientes de ajo bien majados, dos cucharadas de mantequilla, una cucharada de mostaza, tres cucharadas de queso parmesano, media taza de agua, caldo de pollo y nuestra media crema. Vamos a empezar distribuyendo nuestros ingredientes a nuestro pollo. Aquí tenemos el aceite de oliva, pues se lo voy a ir agregando. Vamos a agregar nuestra orégano a nuestra paprika, la sal al gusto y nuestra pimienta también al gusto. Esto lo vamos a incorporar en nuestro pollo también. Y esto lo vamos a llevar al fuego. Tenemos nuestro cardero en fuego medio. Y vamos a poner nuestras láminas de pollo. Miren cómo va nuestra pechullita. Una vez pasados nuestros cuatro minutos, podemos ver que nuestro pollo de lado y lado, pues está cocinado y va a quedar bien jugoso. Esto entonces lo vamos a retirar a un platico, el cual lo vamos a dejar allí hasta que hagamos nuestra rica salsa. Vamos a seguir pues abordando nuestros pollos. Y les cuento que ahora vamos a preparar nuestra deliciosa salsa que va a estar, de verdad, fascinante. Esto lo vamos a dejar a reposar por acá y es, me está dejando un ladito porque aquí vamos a cocinar nuestra cebolla. En este momento estaremos ocupando estos tres ingredientes. Dígase la mantequilla, la cual la vamos a incorporar en nuestro cardero que ya habíamos usado para el pollo. Vamos a integrar nuestra cebolla, nuestro ajo y esto lo vamos a dejar cocinar por unos minutos hasta que la cebolla esté totalmente mareadita. Y en lo que esto cocina a fuego medio-bajo, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a ir haciendo nuestra mezcla para la salsa. Aquí estamos con nuestra preparación de la salsa. Esto lo vamos a dejar a un lado porque lo vamos a estar utilizando al final. Y vamos a incorporar lo que es nuestra media taza de agua. Vamos a estar utilizando nuestro caldo de pollo. Voy a utilizar un aproximado de media cucharada. Tal vez un poquitico más. Vamos a diluirlo un poco. Ahora vamos a incorporar nuestra media crema. Vamos a incorporar también nuestra cucharada de mostaza. Y nuestro queso. Esta es la textura aproximada que debería de tomar. Miren. Cremoso, pero no espeso. Volviendo acá, ya vemos que nuestra cebolla ha caramelizado un poco. Vamos a integrar. Ay, Dios mío, miren qué rico. No sea cremita. Claro que sí. Toda. Y vamos a incorporar esto. Vamos a echarle. Pues nuestra espinaca. Y nuestro perejil. Vamos a vertirlo todo. Si quieren pueden dejar un poquito para el final. Vamos a agregar nuestro pollo. Eso está para comérselo así como si fuese una sopa. Delicioso. Ahora vamos a integrar nuestros pollitos. De esta forma que queden cubiertos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a tapar. Porque antes de que espese queremos que todo el pollo absorba el sabor que tiene nuestra crema. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo por unos 15 minutos, fuego bajo. Y lo vamos a dejar bien tapadito. Y lo vamos a dejar bien tapadito. Que rico. Los acompañamos con unos vegetales. Este es nuestro pollo la crema. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!